Si estás cansado de pagar renta y pagarle la hipoteca al dueño de la casa, entonces invierte en tu casa propia. Toda esta información te la brindaremos en el seminario Cómo comprar tu casa con los profesionales de la industria. Entrada totalmente gratis el sábado 5 de abril de 11 de la mañana a 12 y 30 del mediodía en la 7611 de la 37 avenida. Segundo piso, suite 204 en Jackson Heights, Queen. El cupo es limitado, así que haga sus reservaciones al 917-407-5596. Y haz tu sueño realidad comprando la casa para tu familia. En el seminario Cómo comprar tu casa. Entrada totalmente gratis y por supuesto tendremos un show especial con el romántico de América, Pocho Zapata. Y muchas, muchas sorpresas más para todos los que asistan al seminario gratuito de Cómo comprar tu casa.